Hola amigos gente hermosa, preciosa, guapa, lina sabrosísima, chulísima y suculenta de YouTube Muchas gracias por estar aquí en un nuevo video de mochila azul Bueno pues el día de hoy quiero platicarles sobre, bueno sobre lo que está en el título Que seguro me van a decir, si ya sé, digo estuve casi un mes y medio No, como un mes y una semana, ahí en mi trabajo en la moblería Y es lo que les quiero platicar el día de hoy, de por qué me salí Pero bueno vamos con la intro y ahorita comenzamos Bien, bueno para el momento que estoy grabando esto, pues apenas es sábado 20 Miren aquí les muestro con mi tiburoncito, no sé si se alcanza a ver, es sábado 20 De hecho aún oficialmente no me he salido de la mueblería Estoy pensando en salirme pues ya el día de mañana, que es domingo, que termine la semana, que me pagan Y pues sí, para terminar bien la semana Bien, pues la verdad no sé ni cómo decirlo, no sé cómo comenzar Digo primeramente ya sé que sí estuve y estoy sufriendo por trabajo Estuve sufriendo pues, pues sí, algún tiempo, ahorita ya tengo un pequeñito ahorradito Para, pues ya tomé la decisión de salirme, entonces ya tengo un pequeñito ahorradito De aquí a tal vez un mes, no sé Bien, por qué tomo esta decisión Bien, pues para comenzar, el trabajo es una mueblería Es un trabajo pues súper padre, súper genial, es de los mejores trabajos que he tenido Nada pesado, nada exigente Pero sí, sí hay algunas cositas que siento que dicen que ese trabajo no es para mí Digo, bueno, pues la principal, la que siento que, con la que me decidí a salirme Es del horario Yo sé que no me puedo poner muy exigente Yo sé que así son los horarios, casi de ocho horas Pero ahí en la mueblería, pues voy de nueve a diez de la, de la, ay perdón De nueve de la mañana a siete de la tarde Entonces, pues, sí es un poquito extendido el horario Pero no es tan pesado Digo, casi no hay que hacer nada Después de limpiar, recoger y mover algunos muebles Este, todos los ratos casi estar ahí sentado descansando Entonces, pues, la verdad el trabajo no es pesado Pero lo que sí se me ha hecho, pues, tedioso Es el horario, ya que, pues, algo a las siete de la noche Vengo llegando a mi casa como siete veinte Entonces, la verdad ya está oscurito Ya por eso no he podido salir a grabar los videos de comida Los videos que tengo en mente de jueves de cositas random Tengo, ahorita me han generado muchas ideas padres Que me gustaría hacerles video Entonces, pues, me he sentido un poco frustrado Por no tener el tiempo para, pues, poder, este Pues, trabajar en esos videos Entonces, me siento un poquito frustrado Luego, pues, igual, no les miento Sí siento como un poquito raro Como un poquito raro De que, pues, ya casi no estoy con mi familia Porque, de hecho, pongamos Me voy ahorita aquí como siete Digo, como ocho, cuarenta, ocho y media De mi casa para la moblería Entonces, pongamos, yo me levanto a las ocho Desayuno, este, pues, medio me arreglo Me cambio, entonces, este Las ocho y media, pues, ya me tengo que ir Porque, pues, pues, ya Para alcanzar a llegar Entonces, pues, la verdad, no Pues, no, en las mañanas casi no estoy con mi familia Luego, tengo una hora de comida Que, pues, normal es de una, dos Pero, pues, igual, en lo que voy Como y me regreso Pues, casi no tengo tiempo Como de estar ahí con mi familia De hecho, se sienta feo Como que ellos comen ya un poquito más tarde Que está la comida como dos o tres Entonces, pues, yo ya no puedo comer con ellos Es como, como yo solo Y como muy rápido Para tener que regresarme Entonces, pues, son como cositas Que voy notando Porque después de las dos Que regreso a la moblería Hasta las siete Pues, vengo llegando aquí a mi casa Que ya es medio tardecito Medio noche Y, pues, la verdad, ya no Pues, ya casi no No estoy con ellos Digo, yo sé que Pues, sí, está bien Vivo aquí en la misma casa Que mi familia Los veo tal vez los fines de semana Pero, como que no se siente Que me estoy apartando mucho Entonces Es uno de los motivos Por los cuales digo No, pues, tengo que aprovechar tiempo con mi familia Porque también ya voy a entrar a la escuela Y va a ser, pues, otra vez Este Pues, no hay estanciamiento Porque va a estar aquí en la casa Pero sí, pues, voy a tener que estar en las clases Y haciendo tareas Y, pues, igual me voy a tener que apartar Pues, no apartar Pero como que, pues, yo voy a estar aquí en mi mundo Metido en En la escuela Y luego, pues, también con los videos Entonces, pues, quiero ahorita como aprovechar Así, este Pues, estar ahí con ellos Desayunar Comer aquí con ellos Estar aquí, pues, todo el día Entonces, pues Ese es como uno de los factores También otro, como decía Pues, son los videos Digo Tengo planes Tengo ideas para Para hacer que siento que les puede gustar Puede ser interesante esas temáticas O eso Esos planes que tengo de video Entonces, pues, quiero realizarlos Digo, ya Pero de una vez por todas Pues, tratar de De que esos videos sean exitosos No exitosos Pero que sean buenos Les llamen la atención Y, pues, poder ir creciendo ya Un poquito más Este Más rápido Porque no les miento Siento que Que ahorita me volví a estancar un poquito Porque ya tengo como casi dos meses Con 500 suscriptores Digo, muy bien Muy, muy buena cifra Pero no sé como que dije Chales, ya me estoy estancando Pero es obviamente Porque no he subido videos No he tenido el tiempo Para hacerlos No he podido dedicarme bien A hacer videos buenos De calidad Videos mamadísimos Para ustedes Entonces, pues, sí Son distintos factores Que me hacen pensar Digo, también, pues Me he dado cuenta De que en la mullería Pues, he hecho alguna Que otra cosilla mal Que luego se están quejando Que no, que pues Que no pude amarrar esta cosa Que no pude hacer aquello bien Que este, que aquello Son como quejas Que siento que ya le llegaron A los jefes Al jefe Entonces, pues, como que Me siento un poquito incómodo Decir, no, pues Si la he regado tantas veces Entonces, ese trabajo No es para mí Digo, sí Tal vez la regué una, dos, tres veces Bueno, estoy aprendiéndole así Pero que Ya que se hayan quejado mucho Que no Pues que hice esto mal Que aquí O que me faltó allá O así Digo, yo no es que sea Mi intención hacer las cosas A medias O hacerlo mal Digo, tal vez sí Luego se me pasan detalles Y es lo que tal vez A ellos les molesta Que no, pues que Que se te pasó Limpiar ese mueble O que así O esto O aquello Entonces luego Sí es como de chale Pues como que la estoy regando mucho La verdad Sí me siento un poquito mal Por eso Digo Pues Yo, de mi parte Creo que trato de hacer Lo mejor que puedo Mi mejor esfuerzo Pero pues obviamente Sí la he estado regando Entonces pues sí Me siento Pues mal Digo, no Si la estoy regando Entonces pues esto no es para mí Siento como a la vez Como de Pues no es para mí La verdad Siento que Pues mejor sí dejaría el lugar A alguien que Que lo pueda aprovechar A alguien que sí Pues lo haga bien Digo, si yo la estoy haciendo mal Pues mejor que Que alguien que lo haga bien Porque Pues nada más estoy ocupando Un lugar ahí De embalde Entonces pues sí Son distintas cositas Que me hacen Pensarlo un poco Y pues sí Ya tomé la decisión De salirme Mañana va a ser Mi último día Entonces pues sí Yo creo que ya Esa es mi Pues sí Mi decisión final Digo más que nada Son distintos factores Digo igual Es como Por todo esto que se ha juntado Es como que En parte ya no me siento Tan Tan motivado Tan inspirado Tan Pues sí Tan emocionado De seguir ahí Digo al principio Así era como Guau no mentes Qué padre Está genial esto No está muy pesado Se me pasa rápido El tiempo Así y ya Entonces pues Como que ahorita ya Se me fue esa emoción Se me quitó Y pues no sé De verdad Quisiera seguir Pero siento que Que ya no puedo Ya no Siento que no es lo mío Ahora sí Espero que Que todo salga bien No más era para avisar Espero que les haya gustado El video Y pues Sin más que decir Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!